Amigos Palmares con 60 participantes y con duración de 6 semanas, programado para julio. Y Amigos Pérez Celedón desde finales de junio de este año con participación de dos bloques de 60 personas y durando 4 semanas. Así calientan estos dos programas, que son parte de Amigos de las Américas, trabajando de la mano con la Casa de la Juventud. Nosotros tenemos como más que 15 años trabajando con Casa de la Juventud acá en Pérez Celedón. Entonces para este año lo que podemos esperar de los proyectos de Amigos y Casa, lo que le llamamos Casa de Amigos, son pues muchas actividades para jóvenes, adolescentes en las comunidades de Pérez Celedón. Y eso es en la forma de campamentos comunitarios, entonces actividades que hacemos durante los fines de semana. En este momento se trabajan en aspectos de organización, para la llegada de gran cantidad de estudiantes norteamericanos que llegarán para ser parte de esta experiencia. Logística, encontrar a las familias, pues empezar a trabajar ya en los planes de trabajo y en los temas que se va a trabajar con los chicos en las comunidades, en los mini proyectos en las comunidades, visitar los parques nacionales, todo lo que es con transporte, alimentación, básicamente logística, todo este mes, todos estos meses. Para este 2019, Amigos Palmares, que es un campamento que trabaja con comunidades, tendrá su segunda edición. Sí, bueno, pues es el segundo año en que vamos a trabajar en los distritos al sur de Pérez, en Palmares, y vamos a trabajar en más de 25 comunidades, y vamos a hacer un proyecto que es un poco diferente que el proyecto en Pérez, en que vamos a hacer campamentos comunitarios, en que vamos a traer todos nuestros participantes de los Estados Unidos, y todos los chicos que están colaborando con ellos a comunidades diferentes para unos fines de semana para hacer micro proyectos en las comunidades anfitrionas. Este programa se mantiene durante los 365 días, aunque su foco principal es a mediados de año. Ya vamos oficialmente a apertura al proyecto, pues oficialmente porque tenemos ya las primeras visitas de lo que son las directoras del proyecto, pero un programa que no se cierra en todo el año, desde que termina el proyecto, se inicia con el, desde que terminamos el 2018 y iniciamos lo que es 2019, y ahorita ya oficialmente para las comunidades de la apertura, la verdad, de lo que es el proyecto de este año. Igual, verdad, recordar que desde el año pasado iniciamos con lo que fue, ya fueron los dos proyectos, con un plan piloto de Amigos Palmares, que es el de campamentos en comunidades, y lo que es también el, y se continúa con lo que es Amigos Pérez Celedón, que es el proyecto que se hace en campamentos en parques nacionales, verdad. Para la directora de Amigos de las Américas, este programa combina una serie de elementos que lo vuelven atractivo. Lo atractivo y también lo diferente de Amigos es que nosotros realmente enfocamos en el intercambio cultural de los jóvenes, entonces no es solamente que nosotros llevamos, este, traemos unos jóvenes extranjeros acá a la zona, sino que los jóvenes de Pérez también están muy involucrados en el programa, entonces ellos están participando en todas las actividades, en las comunidades, además de eso de en los campamentos, y los jóvenes extranjeros se quedan con familias anfitrionas, entonces así que forman amistades bastante fuertes con las familias. Comunidades y parques nacionales de la zona tendrán la presencia de jóvenes desde finales de junio, gracias a un programa que ya tiene 15 años. Gracias.